Encantadísima de estar en este maravilloso canal porque además es un canal que se ve y tenemos opción a hacer toda la publicidad que podamos hacer por estos países que ustedes nos dan y de verdad es un placer y un gustazo que tengamos esta oportunidad como diseñadores. Bueno, esta colección es una colección que estamos haciendo en compañía con realmente mi hija Mónica, es la que creó esta colección. Yo trabajo la parte textil como siempre porque es algo que no me han podido quitar porque no me dejaron, porque me encanta, me fascina. Pero es realmente una fusión de color con un minimalismo llevado al extremo porque es una mezcla de toda clase de colores incombinables en la época mía. Son prendas que tú puedes ponerte por dos lados cambiando totalmente el tono. Entonces tienes, por la mañana puedes salir de rosado y llegas a tu casa de azul oscuro, por ejemplo, ¿no? O sales de naranja y llegas de... Sí, es una maravilla porque son dos piezas que te pones una, viajas con una y es como llevar dos. Cuando a mí me preguntan los estudiantes, danos un consejo, Pepa, y yo siempre he contestado esto, la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Y eso es lo que hemos hecho con esta empresa. Costa Rica tiene un sitio estratégico que está rodeado de países muy cercanos y muy posible de ir a ellos como es Guatemala, como es Honduras, Nicaragua, todos los países alrededor que quedan, el mismo Panamá, donde también hay industria, donde tú puedes poner a trabajar la gente, donde necesitan crear fábrica, donde realmente se requiere el comercio, no solamente la parte industrial, sino el comercio. Entonces yo creo que todos los diseñadores pensamos en eso. Gracias. 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 Gracias.